¡Oh! ¡Oh! Buenos días, pedacitos de kimchi. ¡Muñi! ¡Dajun ya! ¡Oy! Es muy temprano, ya estoy en el metro. Porque, como yo les había platicado muchas veces en YouNow, pero hoy me toca ir a Japón porque tengo que hacer algunas cosas ahí. Estoy un poco perdida, ¿saben? Ya me encontré. Tengo que ir a Japón y pues me toca ir a mí sola. Entonces, pero voy y regreso el mismo día. Solo voy a hacer algunas cosillas. Porque ya les habíamos platicado varias veces, ¿no? Que pues nos queremos ir de Corea, entonces queremos pasar un tiempo en Japón y estamos viendo todo eso. Entonces, ahorita es temprano, voy y camino a la línea de ahí que me lleva directo al aeropuerto y de aquí todavía es como una hora más al aeropuerto. Entonces, la verdad es que no me gusta mucho eso de volar en aviones chiquitos porque me pone muy nerviosa. Me da como... La turbulencia me da como cosilla. Entonces, en los aviones más chiquitos siempre se siente más. Pero... Nada, pues solo les quería platicar que voy para allá porque si de pronto me ven que empiezo a bloquear en el aeropuerto me digan, ahora, pues, ¿qué hace aquí? Oigan, hoy en la mañana me puse una base nueva que pedí para probar para los morenitos, como yo. Y está bien, ¿no? No me veo muy blanca y muy morenita. Me veo como mi color normal. Aprobada. Bueno, vamos al tren. Bueno, vamos al tren. Siete horas después ya llegué al aeropuerto y ya hice check-in y todo. Y ahora solo me toca esperar. Igual lo que sale... Como en una hora sale. Y es que mientras voy a trabajar un poquito. ¡Claro que sale! ¡Claro que sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno es cierto cuando le echan el huevo crudo a la carne con arroz porque todavía no he aprendido a comer eso entonces todavía no me da como pues nada ya aquí solo hay como un restaurante, como un McDonald's y el lounge del aeropuerto entonces voy a subir a ver que hay en las tiendas no que vaya a comprar nada oh si vamos a ver ya porque solo tengo que esperar mi buen día no que vaya a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Entré al supercito y no encontré nada rico de comer. No sé si es porque la hora que ya es muy tarde o algo así. Lo único que me compré es un gingerbread latte. Porque todo el mundo siempre se vuelve loco así en estas épocas de... ¡Ay! Todo gingerbread, todo spicy, spice pumpkin, no sé. Y dije, bueno, lo voy a llevar y lo voy a probar. ¡Oh, I want to be in love with you! ¡I want to be in love with you! ¡I want to see you feeling through! ¡That's what the Lord said to me! I want to take you by the hand Try to make you understand Why you're living in this evil hand So be away ¡Oh, I want to be in love with you!